Se hizo gigante ese olor a manzana que dejó tu piel Y como haciéndome burla el destino, no te he vuelto a ver No tengo aliados librando a esta guerra, me quedé con ser Vaya traición me jugó la impaciencia por un sueño que alcancé Sobre papel, declaro que te extraño cada amanecer Te haré saber, que lento con el tiempo lejos de tu piel Para que sepas de algún modo que te quiero, por si no te vuelvo a ver Cada recuerdo que sale al encuentro de mi corazón Deja grabado tu nombre en mi cuerpo y en cada canción No le pensaba decir ni al espejo lo que te esperé Pero ya ves, te confieso que muero porque vuelvas otra vez Sobre papel, declaro que te extraño cada amanecer Te haré saber, que lento con el tiempo lejos de tu piel Sobre papel, para que sepas de algún modo que te quiero, por si no te vuelvo a ver Sobre papel, declaro que te extraño cada amanecer Confesaré, confesaré, confesaré Confesaré, confesaré, que un beso tuyo vale más que mil de otra mujer Confesaré, confesaré, que el tiempo lejos de tu piel Y para que sepas de algún modo que te quiero, por si no te vuelvo a ver Para que sepas de algún modo que te quiero, por si no te vuelvo a ver oh 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 yeah